Y hablando un poco de lo que fue la foto, la foto... Qué logro periodístico, eh. Qué logro periodístico, la verdad. Y qué agallas también. Después de eso, hablando de las agresiones, ¿te agredieron, te amenazaron? Sí, a ver, me hicieron toda una operación mediática que ya me la veía venir. No es la primera vez que pago un costo por mostrar la verdad, que creo que es mi trabajo. Ya me había pasado cuando trabajaba en C5N en el 2013. Ahí tuviste agresiones físicas. Sí, cuando lo compró Cristóbal López, bueno, estuvieron unos meses diciendo no, acá no nos vamos a meter en la línea editorial, van a trabajar con Independencia. Estábamos todos, estaba Longobardi, estaba Bulato, estaba Novaresio. Y estuvieron unos meses así y de un día para el otro se dieron vuelta, bueno, nos echaron a todos. Y a mí particularmente, bueno, en un acto de censura muy fuerte, en un acto de patoterismo que ahora mirando para atrás digo, ahora no lo hubieran podido hacer. O sea, vinieron a increparme dos gerentes de programación en ese momento en forma muy violenta porque había hablado de inflación. De inflación. A mí me decían, yo conducía a la noche y durante el día hacía columnas de economía. Y me decían, no, no, de inflación no podés hablar. Le digo, pero es la noticia del día. Que era cuando la escondían con el INDEC. Exacto, cuando estaba el INDEC intervenido. Entonces estaba el índice del INDEC, que era una mentira total. Decía que era un 9% anual de inflación. Y después estaba el de las consultoras privadas. Entonces me decían, no, si hablas de inflación solo da el del INDEC. Le digo, no, tengo que dar el de las consultoras. Tengo que dar los dos, en todo caso. El oficial. Entonces, bueno, hubo así como dos o tres hechos así seguidos. Y bueno, directamente un día antes de salir al aire me dijeron, no, te tenés que ir. Y bueno, me quedé sin trabajo. Un trabajo que yo amaba. Y después les inicié juicio a Cristóbal López, a Fabián de Sousa. Todavía estoy en juicio. Un día antes de declarar, sufrí unas agresiones. Unos días antes me habían tajeado las cuatro gomas del auto en la puerta de mi casa. Pero siempre, no sé si creyeron que así me iban a callar, se equivocaron. Porque al contrario, así me daban más fuerza. Y en este caso pasó algo, digamos, no hubo violencia, pero sí hubo toda una operación mediática tratando de ensuciarme. O sea, de cómo llegaste a adquirir esa foto. Sí, aparte mostraron todo su machismo y toda su misoginia. Porque me imagino que cuando Alfredo hace una investigación, no le preguntan a Alfredo con quién sale, de dónde saca la información. En absoluto. No salgo con nadie. Es una pequeña broma. Mira que tengo una foto. Y hay más fotos. No sobre este hecho, sino sobre otros hechos. Con el tema de, yo sabía que me iban a tratar de desacreditar a mí porque no podían desacreditar el material porque yo lo tenía absolutamente chiquiado. Bueno, en un momento intentaron desacreditar el material diciendo que se habían buscado la foto. Hubo una primera foto que estuvo rondando en las redes sociales y que después la mostró Feynman porque yo tenía ya la foto mía. La persona que a mí me la había dado dudaba al principio si podía difundirla o no. Me llevó unos días convencerla de difundirla. Y en ese interín aparece otra foto que fue la que el gobierno salió a desmentir, a decir que era Photoshop. Y coincidía al mismo lugar, la misma gente, la misma ropa con la foto que yo tenía. Ahí la estamos viendo, la estábamos viendo en pantalla. Sí, ahí la están viendo. Y ahí creo que fue el gran error del gobierno salir a decir que esa foto era trucada, salir a decir que era todo un invento de la prensa, que nosotros nos cansamos de inventar primero que había llevado mujeres a Olivos, después que hablábamos de eventos sociales que nunca habían ocurrido. Y la realidad es que teníamos la información de que sí, yo tenía chequeado, gracias también a este chico Gonzalo que subió todo a las redes sociales, a internet, la lista de los ingresos y egresos. También pudimos corroborar que coincidía la gente que estaba en la foto con la gente que había ingresado, que se habían ido a las dos de la mañana. Creo que escaló tanto el tema por el mismo error del gobierno, de Alberto Fernández. Después el destape publicó el video como intentando cercenar un poco lo que había sido. Dijeron que explote todo ahora, lo más lejos posible de las elecciones, porque tenían miedo de que surgiera un nuevo material, que obviamente podía surgir porque hubo 12 personas esa noche. Y 12 celulares. 12 celulares, entonces, sí, de hecho hay más fotos, digamos, igual ya es anecdótico. No, pero no sobre el evento este, sino sobre otros eventos. Hubo otros eventos, hubo otros eventos. El cumpleaños del presidente, el 2 de abril, también lo festejó. Estuvo también el cumpleaños de Vilma Ibarra, que estuvo hasta Pedro Aznar. Fabiola hizo viajes también, ¿no? Fabiola hizo muchos viajes. Fabiola nunca respetó la cuarentena. Fabiola se reunía con su familia en plena... Bueno, Dilan tuvo clases. En plena cuarentena estricta. Contrató a todos sus amigos, ella tenía un séquito de amigos, de gente que no tenía ninguna preparación para el cargo que estaba ocupando, que les manejaban las redes sociales, que la asesoraban con la ropa y la hacían ir vestida de princesa de Disney, a misiones con los chiquitos todos descalzos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!